¿Qué más, Anita? Ah, pues fíjense que la serie, pensé que ibas tú, la serie de Monarca producida por Salma Hayek ha dado mucho de qué hablar y está buenísima. Y Gaby de la Garza, que es una gran actriz, oigan, sacó el lado superbé, superoscuro en la serie. Ay, bueno, aparte te envidie tanto, Gaby de la Garza, porque fíjate, con un lado, Osvaldo Benavides, y con otro, Marcus Hornelas. No, no, no. Fuerte declaración, Anita. No, 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 no. Hicieron un trío, Joe. Esta cuarentena, lo que anda sacando de... No, y unos besos, y unas cosas que ven. El famoso beso de tres. Acerca de las escenas con estos dos personajes, el de Osvaldo Benavides, que es Andrés, y el de Marcus Hornelas, que es Jonás, hay una escena con los tres personajes que ha causado mucho revuelo, mucha polémica, y mencioné un comentario que, de hecho, yo hasta lo retuiteé porque me causó mucha gracia, que dice, yo solamente quiero ser Jimena en ese yate llamado vida, ¿no? Entonces, hay muchos comentarios alrededor de esa escena donde, claro, tanto hombres como mujeres, pues están diciendo, qué rico, qué envidia, yo quiero hacerlo, quiero experimentar. Es una nota absolutamente tergiversada de unos reporteros que, la verdad, no sé qué intenciones tengan. Yo no soy dueña de una compañía productora, soy socia de una compañía productora. Ese contrato no me lo otorgaron a mí, se lo otorgaron a la compañía productora para hacer una campaña de publicidad que constó de diez episodios, de diez comerciales, mejor dicho, que salieron al aire. Estoy dando fusiones de cabaret por Zoom, completamente en vivo, la sustorela política mexicana. Soy Fanny Contreras, y recuerda que solo aquí sale el sol. La verdad es gran actriz, es muy buena actriz, la historia está muy bien escrita. Sobre todo que resalta las tradiciones mexicanas, digo, obviamente inmersa en una historia de amor y todo, pero... Y de maldad. Y de maldad, vaya usted a saber. Pero ustedes están como el meme, yo veo la serie por la trama, y la trama, un trío. No, no, no. Esa no es la trama. Y la trama es de tres, no, esa no es la trama. O sea, eso hice referencia porque me llamó la atención, pero la trama va más allá, es una lucha por el poder, la ambición, la traición entre hermanos para quedarse con la herencia, y lo hemos visto mucho en la vida real, ¿verdad, Joe? Cualquier parecido con la realidad es de la coincidencia, Joe. Es que Héctor habla poco, pero cuando habla es como las que dicen, hice las fotos desnuda por lo artístico. No es cierto, es por los héroes del cheque. La verdad, aquí las cosas como son, yo no había visto. Así es, muy bien, Héctor Vargas. Dense la oportunidad de ver la serie y apoyar al talento mexicano, que es lo más importante. Claro. Oigan, llegó el momento más esperado. Vamos a... ¡Bailar y cocinar! ¡Bailar y cocinar!